Hola, Dios te bendiga. Te invito a entrar a este live, a compartirlo, a dejar un comentario. Vamos a adorar al Señor hoy juntos. Hoy, primer día de enero, primer día de 2021. Hemos comenzado el año y quiero que podamos darle una adoración al Señor hoy en este primer día. Así que donde sea que te encuentres, donde sea que estés, sea en tu carro, en tu cuarto, en tu sala, en tu cocina. Usa este momento para entregarle una adoración al Señor. Usa este momento para decirle, Padre, quiero tomar el primer día del año para rendir mi corazón en adoración. Para darte hoy mi mejor alabanza. Gloria a Dios. Así que comparten en live. Gloria a Dios. Si van a adorar junto aquí conmigo, manden un corazón amarillo. Así estamos todos en un mismo sentido. Gloria a Dios. Hoy, Señor, rendimos alabanza. Hoy rendimos adoración. Ante tus pies, Señor. Gloria a Dios. Saludos a todos los que están entrando. Gloria a Dios. Y dice así. Desde mi alma, brota una alabanza. Aleluya, al Cordero. Y desde mi alma, dile, Señor, brota una alabanza. Aleluya, al Cordero. Y desde mi alma, brota una alabanza. Oh, aleluya, al Cordero. Hoy rendimos una adoración. Hoy rendimos una adoración. Al Cordero de gloria. Al Cordero de gloria. Al Cordero, al Cordero, al Cordero. Hoy rendimos una adoración. Nuestra mejor alabanza. Dile desde mi alma. Rota una alabanza. Es que desde mi alma, brota una, brota una, brota una, brota una alabanza. Oh, brota una adoración. Aleluya, al Cordero. Aleluya, al Cordero. Y Cristo, hoy mi salvador. Oh, Cristo, mi salvador. Cristo, mi salvador. Señor, ¿quién puede darle esa adoración al Señor? Y dile, Cordero de gloria. Tú eres digno. Tú eres digno. Oh, tú eres digno. Tú eres digno. Dile, Señor, tú eres digno. Oh, gloria a Dios. Gracias a Jesús. Quiero que todos y ustedes que tengan una alabanza preferida, una adoración que necesitan escuchar en estos momentos, vayan a escribirlo aquí en la cajita de preguntas. Así puedo escoger una alabanza y adorar junto a ustedes. Oh, gloria a Dios. Gracias, Señor. Oh, tú eres digno, Padre. Comparte este live con alguien que tú digas, necesitas escuchar adoración, necesitas adorar al Señor. Gloria a Dios. Vamos a ir aquí. Vamos a escoger uno. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No pararé. Esa ya la tenía aquí abierta. Y mira, mira que ustedes vieron que yo no toqué nada. Ya la tenía aquí seteada. No pararé. Por el grupo, ¿veis? Gracias. Gloria a Dios. Veo ángeles que se unen a adorar al rey de reyes. Siento ángeles que se unen, hoy se unen a adorar, hoy se unen a adorar, hoy se unen a adorar. Yo creo ángeles que se unen a adorar al rey de reyes. No pararé, no pararé, no pararé, hasta que pueda verte. Quiero ver tu gloria. Quiero ver tu gloria. Oh, yo quiero ver tu gloria. Yo no pararé de adorarte. Yo no pararé de adorarte. Trae tu gloria. Yo no pararé de adorarte. Yo no pararé de adorarte. Dile yo quiero más, y de tu fuego Señor, en mi altar, de tu gloria, de tu gloria, dile yo quiero más, de tu fuego, en mi altar, en mi altar. Yo quiero encender el altar Señor, yo quiero encender el altar Señor, yo quiero encender el altar, yo quiero encender el altar, yo quiero encender el Señor. Si comienzas este año incendido en fuego No habrá nada que podrá detenerte No habrá nada que podrá detenerte Si comienzas en fuego, terminas en fuego Si comienzas en la llama, terminas en la llama No dejes que se apague ese fuego que está ardiendo en ti No dejes que se apague ese fuego que arde en ti Ese fuego que arde en ti Dile Señor, yo quiero terminar este año como empecé En el fuego, en el fuego Encendido, encendida En la llama, imprendido, imprendida Yo quiero estar en el fuego Quiero estar en el fuego Si quieres estar en el fuego, manden el fuego Vamos a ver cuántas personas quieren estar en el fuego este año 2021 Es que el fuego del Señor Es lo que nos mantiene cerca Es lo que nos mantiene en esa llama Es lo que nos mantiene prendido en Él Lo que prende ese primer amor Sin ese fuego nosotros a veces decimos Ah, estoy desanimado, estoy desanimada Y es por el fuego del Señor, es por el fuego de su Espíritu Santo Que decimos, no, yo tengo que seguir Tengo que buscar más, no me conformo Yo no me conformo Dile Señor, yo no me conformo Es que yo no me conformo Es que yo no me conformo Este año yo no me conformo Yo quiero más Yo no me conformo Yo quiero más Este año Señor Yo quiero más Hoy yo quiero más Dile yo quiero más Yo quiero más Señor Dile yo quiero Yo quiero más Yo quiero más Yo quiero más Dile yo necesito más Yo necesito más Yo necesito más No te conformas este año Con lo poco que estás viendo Dile Señor Yo quiero ver más de tu gloria Dile Señor Yo quiero ver más de tu gloria Manifestada en mi vida Manifestada en mi familia Manifestada en mi ministerio Manifestada en mi talento El Señor puede multiplicar El Señor puede hacer crecer El Señor puede transformar El Señor totalmente puede cambiar tu vida Y le dice Señor Yo no me conformo 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 Oh Señor este año Yo no me conformo Yo no me conformo Si te estás preguntando Pero como así que no me conformo No entiendo Quizás alguno no entiende Que estamos diciendo Con decir yo no me conformo El no conformarse Es seguir en la búsqueda Y en la intimidad Y no seguir una rutina Sino seguir buscando cada día Más y más de lo que tenías ayer Si ayer lloré media hora Hoy voy a orar una hora Si hoy lloré una hora Mañana voy a orar dos Yo no me conformo Yo no me conformo Si ayer yo sentí el Espíritu Santo Mañana voy a procurar Hablar en lenguas Y si hoy hablo en lenguas Mañana voy a procurar Hablar y profetizar No te conformes No te conformes Dile yo quiero más Dile yo quiero más Yo quiero más Yo no sé si hay alguien aquí Que quiera más Que quiera más de su presencia Que quiera más de su fuego Y más de su poder Más de su poder Más de su poder Más de su poder Recuerda Que no todo es permanente El Señor a vos A veces pone cosas en nuestra vida Por un tiempo Para ver Si vamos a buscar más O si ahí no vamos a quedar Si el Señor te bendice con algo Vas a quedarte conforme Con tan solo una bendición O vas a seguir buscando Más y más bendición del Señor El Señor siempre tiene Cosas mejores para nosotros Y el que Él te dé una bendición Que estabas esperando No significa que mañana No hay una gloria mejor No hay una gloria mayor Pero está de ti Buscarlo Está de ti Salir y encontrar esa bendición Arrebatar esa bendición Y decir Señor Eso es mío Proclamar tu bendición Este año Diría el Señor Padre No me conformo Yo no me conformo Yo no me conformo Gloria a Dios Dios bendiga a todos los que se han unido A este live Quería dejarles con una palabra Para todos los jóvenes Que este año quizás tengan muchas metas Y tengan muchos planes Recuerda de siempre poner todo lo que vas a hacer En las manos del Señor Presentarlo antes del Señor Y decirle Padre mira Esto es lo que quiero hacer Esto es lo que yo quiero Pero Señor No es lo que yo quiero Sino lo que Tú quieres Y entregale esa lista Esos planes Esas metas Entrégaselas Al Señor Y vas a ver Como este año La mano del Señor Va a obrar en tu vida Va a transformar Tu alrededor Tu vida dará un giro 360 Te lo digo por experiencia Por propio testimonio Cuando uno pone Los planes En las manos del Señor Él hace Su voluntad Y su voluntad Siempre Siempre Será la mejor Para nosotros Y aunque digamos Ay no Es que así no lo quería O primero yo quería estudiar Y después trabajar No quería trabajar primero El Señor conoce Él conoce el futuro Y Él sabe el por qué hace las cosas Él sabe por qué pone el proceso Los problemas A veces el sufrimiento es necesario Para entender que No es con nuestra propia fuerza No es con nuestra inteligencia Que vamos a lograr algo Sino que es con las fuerzas Del Espíritu Santo Es con el Espíritu Santo Gloria a Dios Quiero adorar con ustedes Una alabanza Que estoy escribiendo Y todavía no ha salido Nadie la ha escuchado Pero Para empezar el año Quiero adorar Esta alabanza Aquí con ustedes Así que Comparten el live Gloria a Dios Escribí esta alabanza Pasando por un momento Donde yo No estaba hablando Con el Señor No estaba orando No estaba buscando al Señor Y en eso yo sentía Como el Señor me abrazaba Y me decía Vuelve a hablar conmigo Vuelve a entrar en mi presencia Vuelve a orar como orabas Vuelve a buscarme como me buscabas Te conformaste con tan solo Lo pequeño que te entregué Y fue un quebrantamiento total Que vino a mi corazón Porque dije Wow Sinceramente que yo me conformé Con tan solo buscar al Señor En media hora Con tan solo leer la palabra Cuando me salió un versículo En el Instagram Y no es así El Señor quiere que entremos En su presencia Que entremos en su palabra Que entremos en una búsqueda Para que encontremos Una experiencia sobrenatural Para que en nuestra vida Él pueda hacer algo diferente Para que Él pueda cambiar Las cosas en nosotros Que Él tiene que quitar Que Él tiene que cambiar Que Él tiene que mordear Y esta alabanza nació En ese momento difícil de mi vida Donde yo no podía orar No podía buscar al Señor Estaba tan alejada Estaba tan envuelta En los afanes Que me olvidé Me olvidé de mi Padre Me olvidé de hablar Con mi Salvador Gloria a Dios Solamente tengo el coro Así que Gloria a Dios Santo Dios Vuelve a mi presencia Vuelve a hablar conmigo Yo quiero tratar contigo Yo quiero ser tu amigo Vuelve a mi presencia Vuelve a mi presencia Yo quiero tratar contigo Vuelve a hablar conmigo Vuelve a hablar conmigo Vuelve a hablar conmigo Vuelve a hablar conmigo Yo quiero tratar contigo Hoy yo quiero Yo quiero hablar contigo Vuelve a mi presencia Vuelve a mi presencia Yo quiero hablar contigo Vuelve a hablar conmigo Yo quiero hablar conmigo Hay cosas que te tengo que decir Hay cosas que te necesito hablar Vuelve a hablar conmigo Oh, vuelve, oh, vuelve, vuelve a mi presencia, vuelve a mi presencia. Yo quiero hablar contigo, yo quiero ser tu amigo, vuelve a mi presencia. Vuelve a mi presencia, yo quiero hablar contigo, yo quiero tratar contigo. Dios, vuelve a mi, vuelve a mi, vuelve a buscarme. Vuelve, vuelve a hablarme. Oh, yo no sé si hay alguien aquí que hoy le dice al Señor. Yo voy a volver, yo voy a volver, yo voy a volver, yo voy a volver, Señor. Yo voy a hablar contigo, yo voy a hablar contigo. Quiero que trates conmigo, yo quiero que hables conmigo. Yo voy a hablar contigo. Dile, Señor, yo necesito hablar contigo. Yo quiero que me hables. Dile, yo necesito, yo necesito escuchar tu voz. Que me diga todo va a estar bien. Que me diga que me amas. Que me diga que me amas. Que me digas tu princesa, que me digas la más hermosa. Que me digas tu flor hermosa, que me digas tu amor. El Señor te ama. Él solo espera escuchar tu voz en el silencio de la noche. Que abras tu boca y le digas. Yo voy a hablar contigo. Voy a volver a tu presencia. Voy a volver a buscarte. Voy a volver a hablarte este año, Señor. Yo te entrego mi vida. Yo te entrego mis cargas. Te entrego todo. Yo voy a volver. Gloria a Dios. Que el Señor le bendiga. Gracias por su apoyo, por sus comentarios, por compartir este live. Le invito a suscribirse a mi canal de YouTube, Dianet Méndez. Te invito también a compartir este live, este video. Vayan a ordenar sus camisetas de AdoraleyaVienesRey en DianetMendez.com. Tenemos camisas, juris, gorros, mochilas, de todo. Y hoy acaba el especial de las sudaderas edición limitada. Que tienen mi nombre firmado con el AdoraleyaVienesRey. Están a 33 dólares. Van a subir ya otra vez mañana. Así que ve, cómpralo. Y los quiero mucho. Los amo y al amor de Cristo. Espero que les haya gustado la alabanza. Lo estoy trabajando. Un abrazo fuerte desde aquí. Y nos vemos en el próximo live. Chau. Chau. Chau.